La señora Katherine Molina, el día de hoy está habilitado el gimnasio olímpico para la vacunación en San Pedro Sula. Así es, estaremos el día de hoy y mañana en un horario de 8 a 3 de la tarde. ¿Cuáles son las vacunas que se están aplicando? Se estará aplicando primera dosis de AstraZeneca para toda persona mayor de 18 años que actúan con su identidad y segunda dosis de Moderna. ¿Cómo han visto la afluencia de personas hasta el momento? Tenemos una buena afluencia de personas, ¿verdad? Les invitamos a que puedan acudir estos dos días al gimnasio olímpico, ya que el proceso es rápido, en menos de una hora están vacunados. Cabe mencionar que solamente este centro está habilitado en San Pedro Sula este fin de semana. Sí, todas las personas que tenían cita, ¿verdad? Hoy y mañana, que se vacunaron en los centros de San Pedro Sula, pueden acudir hoy y mañana. Gracias por ver el video.